Esta vez no necesité Welling, dado que me quedaba en casa. Tampoco necesité muchas recomendaciones, ni GPS, ni mapas. Fue un gusto, la verdad. Empecé el recorrido por el bar Cortijo. Aunque llevan años en la calle Rebolledo, hace relativamente poco que lo conozco. Me lo recomendaron hace algún tiempo amigos aficionados a comer bien. La imagen es la de un bar de barrio, pero es de los pocos sitios en Tarragona donde seguís a diario. Por ejemplo, los jueves hay callos. En fiestas preparan una spinetam cargolins, enorme. Es el plato típico de la ciudad. En esta ocasión, Santi me preparó un bocadillo de queso azul con ternera guisada y no tuve más remedio que acabármelo. Pagué 4 euros con 10 con un quinto de cerveza. Otro clásico de Tarragona es el Boada. Creo que no he estado en ningún bar donde la clientela trate con tanto respeto al propietario. El señor Boada es un hacha con la plancha y prepara unos super bocadillos muy originales. Siempre ha sido muy peculiar. De joven llegó a hacer cócteles con una hormigonera. A sus 72 años ahí aguanta. Esperemos que no se canse mucho tiempo. Abre solo por las mañanas y cierra en cuanto se le acaba el pan, que suele ser alrededor de las 12. El bocadillo era de longaniza con cebolla, tomate y piñones. Con una cerveza pagué 4,50 euros. El chaplin es un buen recuerdo de mi juventud. Solíamos quedar allí para cenar los viernes. Una cerveza con unos cacahuetes tostados y sin pelar, un bocadillo de longaniza con cebolla y siempre acompañado de unas aceitunas verdes. Para variar un poco me pedí un bocadillo de tortilla con queso. Me pusieron unas aceitunas y con la cerveza pagué 3 euros. El motoclub es de lo más típico. Está en el lado bueno de la rambla, es decir, el lado de sol. Hace algún tiempo conocí a uno de los camareros que trabajaba allí cuando yo todavía no había nacido. Recordaba a mis dos abuelos como clientes habituales. Así que es una cafetería que, para mí, siempre ha estado ahí. Por dentro es un local pequeño y estrecho, pero tiene una terraza enorme. Un día de sol, sea la época del año que sea, es un buen sitio para disfrutar de un café o un vermouth. El café solo en terraza está a 1,40 euros. Subiendo unos metros, también en el lado bueno de la rambla está el Lehmann. En el escaparate tienen pastelería. Entrando hay una barra y en el fondo, el comedor. Conserva la decoración original, así que es como un viaje en el tiempo. Yo lo recuerdo con el Burland, un tipo que estaba afuera, sentado en una silla y que se dedicaba a vigilar los coches de los clientes a cambio de una propina. Su mote se lo debía a su parecido con Burland Caster. Allí me pedí su plato más original, un floripondio. Es un sándwich abierto de jamón dulce con tomate. Con la cerveza pagué 8,65 euros. Seguí rambla arriba, siempre por el lado de sol, hasta llegar al número 5, donde está el Firmos. Es la cafetería a la que suelo ir cuando estoy en el centro de Tarragona. Está casi tocando al balcón del Mediterráneo y es el único bar de toda la vida que queda por la zona. Con la plancha siempre encendida, os recomiendo que os pidáis un bocadillo caliente. Por el agua con gas y el café solo, pagué 2,95 euros. La semana que viene voy a probar ensaladillas en Murcia. Espero vuestras recomendaciones.